Francisca está de rodillas afuera del templo que está cerrado y lo hace por un motivo en particular. No tiene para cuándo terminar, ni para cuándo podamos hablar con él. Se trata de esta imagen del niño Jesús llamado el santo niño doctor, pero adentro también están las imágenes del niño de la pandemia y el llamado niño COVID, que ahora le rezan los feligreses a puerta cerrada porque los contagios por coronavirus en esta comunidad de Puebla siguen en alza. Tenía yo mucha ilusión de venir también a saludar al niño doctor, lamentablemente la iglesia está cerrada, pues que es muy milagroso, que pues es una figura religiosa muy importante. Y es una parada obligada para Cecilia y para muchos como Salomón, quien le agradece al niño COVID su protección, porque a él el COVID no lo ha tocado. Claro que no, a mis 84 años no, nunca había, yo he visto esto hasta hoy, pero hasta ahorita gracias al niño ando sano. Y otros aseguran que se han salvado de la enfermedad de milagro, porque todos en el pueblo parecieran tener algo conocido con el coronavirus. Un hijo que se enfermó mucho y lo encomendamos al niño doctor, salió bien de terapia intensiva, venimos cada que podemos. Aunque el templo está cerrado desde hace cinco meses, la fe no tiene barreras y los creyentes se las ingenian para hacer sus oraciones a la figura. Y pese a lo milagroso para algunos, a la iglesia no le gusta que ahora lo llaman el niño COVID. Las personas tienden mucho a colocar títulos a las imágenes de acuerdo a su fe. Nosotros aquí desde luego veneramos a esta imagen hermosa y milagrosa de Jesús. La cifra de muertos, de contagios y saturación en hospitales no cede en México. Y precisamente en Puebla, donde veneran a este niño, es uno de los lugares más afectados por el virus. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.